Por tu fama ¿Quién te iguala por tu rango en las canchengues quebradas del tango? En la conquista de los corazones si llega la ocasión Entre el malevaje, ventarrón A vos te llaman, ventarrón Por tu coraje, por tus hazañas Todos te aclaman Y a pesar de todo, ventarrón Dejó Pampera y se fue Tras de la estrella que su destino le señaló Muchos años han pasado Y sus guapesas y sus retines Lo fue dejando por los cafetines Como un castigo de Dios Solo y triste, casi enfermo Con sus derrotas mordiéndole el alma Se fue el malevo buscando su fama Y otro ya conquistó Yo no sos el mismo ventarrón De aquellos tiempos sos caretón Para el amigo Para el amigo Y para el esmaula Un pobre Cristo Y al sentir un tango Compadero Y retobado Recorderás De aquel pasado Las glorias guapas De ventarrón Las glorias guapas De ventarrón